Cada mañana al despertar Siente que llega a su final Mirada de tristeza Amargada a su corta edad Solo y sin nadie a quien hablar Busca refugio en soledad Maltratada adolescencia De una persona muy normal Resistiré Y no podrán doblegarme Resistiré Me han hecho inmune al dolor Guiados por su inseguridad Verdugos de esta puta sociedad Entre los muros del colegio Pisateaba su dignidad Ahora te sientes solo Y desciendes tu castillo de papel Contra gigantes a los que vencer Sabes que tarde o pronto Ese miedo tienes que perder Y poder tu vida rehacer Resistiré Resistiré Y no podrán doblegarme Resistiré Me han hecho inmune al dolor Resistiré Me mostraré sin complejos Resistiré Soportaré la presión Otros amigos Y otra edad Sirvieron para volver a empezar Olvidar malos momentos Soy feliz Y no importa más Soy feliz Y no importa más No importa más Ahora te sientes solo Y desciendes tu castillo de papel Contra gigantes a los que vencer Sabes que tarde o pronto Ese miedo tienes que perder Sin poder tu vida rehacer Resistiré Y no podrán doblegarme Resistiré Resistiré Me han hecho inmune al dolor Resistiré Me mostraré sin complejos Resistiré Soportaré la presión A continuación Resistiré